¿Por qué el Partido de Opción Ciudadana está apoyando esta ley? Bueno, esta ley es una ley que se aprobó en 1970, es el Código Penal de 1970 que se pone en ejecución en 1971 y asumimos un compromiso con la ciudadanía en nuestro programa de gobierno de que haya una norma técnica que pueda garantizarle al personal médico el único facultado del Código Penal en este artículo 121 para poder realizar un aborto impune y poder garantizarle seguridad jurídica y también a las mujeres que lamentablemente tengan que tomar una decisión de este tipo, poder garantizarle su derecho a la vida, su derecho a la salud. Recordemos que el artículo 121 del Código Penal reconoce el aborto impune, es una excepción, es decir, el aborto en Costa Rica no está permitido, pero esa es una excepción que crea el Código Electoral para aquellos casos que requieran salvaguardar la vida y la salud de las mujeres, solo puede ser practicado por un médico, una enfermera u estetra y tiene que tener el consentimiento, la mujer tiene que tener toda la información, saber el nivel de peligro y tomar una decisión. Ella podría decir, sí, continúo con mi embarazo, asumo el riesgo o prefiero no continuar con este embarazo para no poner mi salud y mi vida en riesgo. Y además, también el Código dice que es aquel que no pudo haber sido evitado por ningún otro medio. Entonces, es muy claro al brindarlo y estamos hablando de apoyar esta norma técnica porque tenemos 70 años de tener una ley y tenemos 70 años de que no ha habido suficiente seguridad jurídica para el personal médico y tampoco protección a la vida y la salud de las mujeres o la vida y la salud de las mujeres se ponen en riesgo porque no hay suficiente claridad y a veces el personal autorizado por sus creencias, por su visión de mundo, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. ¿Usted cree que la población que ha estado un poco exacerbada sobre el tema, tanto hombres como mujeres, a pesar de que la idea es que el aborto sea cuestión solamente de las mujeres, ¿verdad? Porque son las que deciden por su cuerpo. ¿La gente tiene miedos, tabúes, prejuicios? Bueno, esos son temas que en el país han estado prohibidos. Ha estado prohibido hablar del aborto en general, del aborto por causales, por ejemplo, en caso de violación o el aborto en este caso impune. Ha estado prohibido, esta sociedad no habla de eso como tampoco habla mucho del tema de la sexualidad, de la afectividad. Y inclusive no ha estado permitido a veces ni en las familias. Esto es como mitos, como cosas ahí que más o menos se dicen. Pero una sí escucha a las muchachas a veces que tienen un atraso y andan corriendo con recetas caseras o andan corriendo con otros de este tipo de soluciones. Pero no se habla y no se habla y eso es preocupante. Entonces, en el marco de esta discusión de la norma técnica, del artículo 121 del Código Penal, algunas personas creen que estamos abriendo un debate amplio sobre aborto y no es así. Yo creo que hablar de estos temas es importante, aunque no hay ningún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre aborto o en general sobre aborto por causales. Pero aquí es muy importante respetar la decisión de la mujer y así lo plantea la norma técnica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos. Nosotras tenemos derecho a decidir cuántos hijos. Si queremos tener hijos podemos decidir solo uno o dos. Podemos decidir el esparcimiento de esos hijos. No es cada nueve meses. Podemos decidir quiero tenerlos cada dos años. Y el Estado está en la obligación de darnos información sobre anticoncepción, sobre métodos, sobre educación y toda la atención propia de un proceso de gestación, de un parto, de todo el proceso de lactancia. Entonces, es algo tan importante, algo tan íntimo vinculado con nuestro cuerpo que nos corresponde a nosotras tomar esa decisión. No es una decisión que tome un médico. El médico puede decirte, señora, estás con ese nivel de riesgo porque tenés A, B, C y D y usted tiene la posibilidad en este momento de decidir si procedemos con la interrupción o usted puede decidir si continúa. Pero es nuestra decisión, es nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo no le pertenece a nadie y eso es muy importante tenerlo. Del artículo 121, ¿qué es lo que dice así que le da tanto miedo a la gente? Es, exactamente dice que el aborto impune es aquel practicado por un médico o una obstetra para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres. También dice que solo se practicaría con el consentimiento de la mujer y que no pudo ser evitado de otra forma. Es muy claro lo que dice y es pequeñito, es eso lo que dice. Entonces, ahí hay cuatro supuestos muy importantes. El primer supuesto es que solo es posible ser practicado por un médico o una obstetra. El segundo supuesto es el consentimiento informado de la mujer. El tercero es para salvaguardar la salud y la vida de las mujeres. Y el cuarto es que no pudo ser atendido de otra forma, prevenido de otra forma. Esas son las únicas cuatro supuestos del artículo 121. Y es lo que ahorita el señor presidente de la república apoya. Algo que ya está establecido. No es que se quiere modificar la ley. Exactamente. Aquí no estamos hablando de modificar ninguna ley. Más bien lo que queremos es que la ley que se aprobó en 1970 se pueda desarrollar la norma de este artículo única y exclusivamente porque este artículo da seguridad jurídica al personal médico y garantiza la vida y la salud de las mujeres. Y los órganos de tratado de derechos humanos le han recomendado al país en varias ocasiones, en varios informes que avance en la norma técnica para poder dar esa seguridad y salvaguardar la salud y la vida de las mujeres. Ahorita en la conferencia que ustedes dieron estuvo hablando del doctor Oscar bueno ahorita se llama el apellido sobre que hay muchas otras enfermedades ¿verdad? Hay muchas enfermedades que obligan a los doctores a que las mujeres tengan que ser que se les proceda, se les haga ese procedimiento de un aborto. Sí, el doctor nos compartía aquí que no se puede dar así como una lista de todas aquellas enfermedades asociadas con el embarazo que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres porque cada caso es único y la situación puede variar de un día a otro pero sí decía que hay algunos problemas de salud que están totalmente asociados a un embarazo y que podrían ocasionar la muerte de la mujer si no se toma una decisión de interrumpir ese embarazo en forma oportuna y por ejemplo el planteado de la hipertensión que esa hipertensión no solo es en las últimas semanas sino también en el primer trimestre de embarazo podría tener esa afectación y también hacía planteamientos de una diabetes complicada o una afectación general del páncreas o inclusive un cáncer en el cuello del útero en el útero que podría provocar una situación de riesgo a la salud de la vida de las mujeres. También hay una pastilla o un medicamento que se llama ya después ¿Cota Rica no tiene estipulado? ¿Qué se hace con eso? Bueno, lo que tenemos, hablamos acá es de alguna pregunta del público de por qué no se ha autorizado en el país la anticoncepción de emergencia y bueno, no se ha autorizado porque no ha habido ninguna casa farmacéutica y productora de estas píldoras que haya cumplido con todos los requisitos que el país requiere. A veces no está prohibida porque la pueden traer de otro país pero no está a la venta acá y tampoco la expende la caja costalicense del seguro social. Este es un medicamento que es totalmente científico de que no es abortivo ni nada. Tiene muchos preficios en el día de hoy. Sí. 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 Sí.